La traición matrimonial es el plato principal que el diablo utiliza para destruir a una familia. Satanás no es tonto, él examina tranquilamente cuál es la carnada más atractiva para el poder atraer a su presa. Su plan inicia ocasionando discusiones y peleas entre las parejas para alejar poco a poco a los cónyuges, creando situaciones entre las parejas, haciendo la relación difícil e insoportable, crea nubes de opresión donde la esposa pierde la admiración por su marido y éste se queda indiferente. Cuando este escenario ya está montado, el diablo le reenvía sus manjares en forma de mujeres hermosas y cariñosas y hermosos hombres atentos. Entonces es cuando se inicia el proceso de destrucción de la familia. Todo eso es una gran ilusión. Es cierto que todos tenemos problemas. La vida de ninguna pareja es perfecta, pero es importante saber que el enemigo usará las armas que él tiene en sus manos para destruir tu relación. Cuando tienes deseos de traicionar a tu pareja o sientes la tentación con otros u otras mujeres u hombres, la culpa no es del diablo, la culpa es tuya. Él solo usó lo que tú le facilitaste y se metió con el deseo que tú ya guardabas dentro. El enemigo puede tentar a cualquier pareja en cualquier momento. La diferencia está en que harán cada uno de ellos ante esa situación. Ten en cuenta lo siguiente. Estás eligiendo los besos de alguien que te tiene ganas en vez de los de una persona que te ama. ¿Qué estás prefiriendo a una persona para la cual eres alguien más en vez de la persona que quizás sea la única a la que de verdad le importes? ¿Qué estás prefiriendo a alguien que pensó que estabas buena o bueno en vez de alguien que cree que eres la persona más hermosa del mundo? ¿Qué estás optando por alguien que te alimente el ego en vez de optar por alguien que te llena el corazón? ¿Qué estás apartando de tu lado a una persona que daría la vida por ti por alguien a quien apenas le interesas? ¿Qué estás traicionando a alguien que piensa y se preocupa por ti las 24 horas a cambio de alguien que probablemente te olvide mañana? Así que antes de hacerlo, piénsalo muy bien. No caigas en esa trampa. Comparte este video. Sé que podemos salvar un matrimonio más. Que tengas un hermoso día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!